Y anotándose, sé, porque son muchos ingredientes. Postres de Halloween, cheesecake en copa. Para esta delicia usted va a necesitar un envase de queso crema, una lata de leche condensada, jugo de dos limones, mermelada de frutilla, galletas de vainilla. Y nada más. Eso va a ser para la primera receta, Chichi, que va a ser el cheesecake. Así vamos a comenzar. Vamos a hacerlo por orden, ¿no? Así es. Porque si le tiramos los ingredientes de una, se va a confundir. Sí, se pueden confundir. Vamos entonces por el cheesecake. Acá tengo mi galletita, Chichi. Voy a necesitar tu ayuda. Vamos a ir triturándola así. Yo quiero así directamente con la mano. Lo puedo hacer con una procesadora, mejor dicho, o una licuadora. Pero yo quiero que se sientan las galletitas, que tenga algo crocante dentro de nuestro postre. Entonces, de a poco yo voy a ir colocando. Puedes ir colocando unas cuatro o cinco, también es dependiendo del tamaño de la copa que tengamos. Vaya haciendo la Chichi, por favor, me ayuda. Por acá. Y no sentiste miedo cuando viene Luis así con el cuchillo y todo. Sí. Corrí por mi vida. Por eso estaba dando vueltas, dando vueltas por todo el set. Oigan, vamos por el cheesecake. Entonces, acá tengo queso crema. Por este lado. El pecor invento de la vida. Queso crema. Luego, acá lo pueden endulchar directamente con azúcar o leche condensada. Pero yo les aconsejo que sea con leche condensada porque le da ese toque súper delicioso. Así es. Le da como que otro saborcito la leche condensada. Así que está ideal para que ustedes lo puedan hacer. Buena combinación. Creo que también a veces le ponen un poquito de limón, ¿no? Sí, eso es lo que le vamos a colocar el limón que va a ser la ayuda para que nuestro cheesecake tenga un poquito más de consistencia y un poquito más de cítrico y se sienta. Porque el cheesecake normalmente se siente lo que es el cítrico cuando es el cheesecake frío. Pero si lo van a hacer el cheesecake al horno, lo que más se siente es la cantidad de huevo que tiene, que tiene que solidificar un huevo. Así que vamos a ir mezclando entonces directamente el queso crema, leche condensada y acá tengo jugo de dos limones, que es el secretito para que se vaya como que cortando nuestra preparación. Pero esto es lo que nos ayuda a que tenga consistencia y el cuerpo ideal para que sea el cheesecake en copa. Esto es un ejemplo para que ustedes lo puedan hacer. Viste que está súper sencillo, súper fácil. Es para que ustedes lo puedan hacer con los chicos en la casa y obviamente que con ingredientes súper accesibles para que ustedes lo puedan hacer. Es que me desespera romper galletas. No, pero ya está, ahí está. Creo que queda bien. Pero también depende de cuántas galletas vos querés colocarle. Si querés que sea más crocantito, entonces le colocás más galletas. Pero yo quiero que sea como más rellenito y obviamente la mermelada. Lo voy a reaplastar ahí con una cuchara. Ok. Mira, la mermelada yo ya la compré, pero puedes hacerla. Te doy la receta para que ustedes lo vayan anotando. Una taza de azúcar y procesar las frutillas. Así va a ser mermelada de frutilla. Obviamente que estamos ocupando en esta receta la frutilla para darle ese color como si fuera la sangre. Así que vamos, entonces. Aquí tengo mi mermelada de frutilla que ya la compré. Le puse unas dos cucharadas a tres como máximo de agua a mi mermelada para que se haga un poquito más disuelta. Le puedes ayudar también con un poquito de un jugo de un limón para que se quede un poquito así de líquida. La consistencia deseada. Así que está perfecto. Como que dejanse las moléculas y las... Claro. Como tiene mucha consistencia y aparte que lo guardamos en la nevera, entonces le podés dar un golpe de calor, unos 30 segundos en lo que es en el microondado, directamente a baño María. Le colocás unas dos o tres cucharadas de agua y un zumo de un limón y queda ideal. Ya está, Chichi. Vamos, entonces. Señor. Vamos a ir armando nuestro cheesecake. Entonces, por acá. Me voy colocando lo que es la galletita que va a ser nuestra base. Por acá está el cheesecake que hemos armado con leche condensada, queso crema y dos jugos de limón. Le vamos a colocar todo, todo, todo. Y hay que tener puntería también para no manchar la copa. Ahí, sí, para ser más prolijo. Puedes hacerlo directamente con una manga pastelera, una cuchara, pero yo directamente me ayudo así. Y obviamente tener bien preciso para no manchar nuestra copa. Un azúcar con un manguero. Claro. Y ahí, tenemos ya. Lo vamos a enderezar un poco para colocar nuestra mermelada. Ya. Y vamos a colocar la mermelada por encima. Bueno, si no, igual, si carece de tiempo, se compra una mermeladita, ya está. Claro, la podés hacer. Te estaba diciendo, mira, parece la mermelada una taza de azúcar, azúcar granulada en una olla o en un sartén y más o menos medio kilo de frutilla para que tenga mucho sabor a frutilla y no tacañarle tampoco, porque imagínate. Y le puedes ayudar para potenciar el color con un poquito de colorante en gel o en polvo para que quede más rojo. Así que vamos a esparcir toda nuestra mermeladita. Y esto lo puedes comer directamente así, pero te recomiendo que le demos un choque de frío al cheesecake para que ustedes puedan tener esa consistencia ideal. Vale, dame un segundo. Voy a ponerme a tono. Ya, claro, claro, claro. Acá tengo entonces. Lo que voy a ayudarme va a ser con una jeringa. Obviamente le quite la aguja. Así que vamos a colocarle un poquito de mermelada por acá. Por lo menos ya tenés tu disfraz ya. Sí, ya tengo tu disfraz. Ahí está buenísimo. Y mira, aquí ya quedó el cheesecake. Le das como una media hora de frío y listo. Esto es para armar una mesa dulce. Aparte lo haces con los chicos en casa. No hay riesgo, nada. Así que podés ir probando. O si usted pertenece a la Facultad de Medicina, también puede hacer esta presentación bonita.